Pura gente loca, la que camina de mi lado, puro perro bravo bien tumbado, así andamos en la calle, y si a ti no te gusta, checa tu madre, 2013 Todo empezó cuando yo era un pinche morro, andaba todo loco, con ojos rojos, familia no tenía pues ni modo, ni adoptaron perros al cachorro Tu sabes que onda, mucho arroz de cholos, en la privada, en la donato guerra quemando la marihuana, no tuve nada, odiaba la vida, pero que xingados ame las esquinas, donde vivía todo el tiempo la pasaba, con mis camaradas que se tuve el que pasaba, a la xingada, me importaba poco, yo quería feria pa comida y andar loco Poquito a poco, sentí la calaca, ya tenía fama, fama de la gracia, se soltó la tranca, con gas y al tiro, miré pichuato, yo crecí como bandido Yo crecí en las calles, con mis carnales, yo sufrí en las calles, con mis carnales, yo aprendí en las calles, con mis carnales, vida de bandilleros, comentes de criminales Yo robé en las calles, con mis carnales, yo lloré en las calles, con mis carnales, me drogué en las calles, con mis carnales, comentes de loco y los perros en los penales Lo que yo digo, no le miento para nada, sigo con mi barrio, porque mi barrio la manda, más claro que el agua, no se da cuenta Arondres 27, sur 13, la neta, de la maceta ya no me encuentro al 100, no confío en nadie, nadie es fiel No hay amigos que me entiendan cuando lloro, cuando yo sufro y me siento solo, lo aprendí de morro, a la mala forma Con el abuso de la gente en la colonia, que se la coman toda, palabra por palabra, que ya todos saben que son miserables cabras Mejor que se abran, traigo pistola y balas, tanto hablan, culones a la brava, acá no hay falla, me huachan, se apantallan Yo crecí en la calle, pendejo no cruces raya Yo crecí en las calles, con mis carnales, yo sufrí en las calles, con mis carnales, yo aprendí en las calles, con mis carnales Vida de bandilleros, comentes de criminales, yo robé en las calles, con mis carnales, yo lloré en las calles, con mis carnales Me drogué en las calles, con mis carnales, comentes de loco y los perros en los penales Gracias.